Los argentinos vivimos una profunda crisis social, con dos grandes problemas. La falta de educación y la falta de trabajo. Un millón trescientos mil jóvenes abandonaron la escuela el año pasado. Y millones de argentinos buscan trabajo y no lo encuentran. No nos olvidemos, este gobierno cerró las escuelas un año y medio. Y nos llevaron a discutir lo obvio. ¿Cómo vamos a discutir si las escuelas tienen que estar abiertas o cerradas? Una locura. Pero junto a los papás y las mamás y toda la comunidad educativa, dimos la lucha. Y los chicos pudieron volver a clases. Ahora hay que mirar hacia adelante y sanar las heridas. Y construir la educación pública que queremos para los argentinos. Primera propuesta es exigirle por ley al gobierno nacional que explique cómo va a ser para ir a buscar a ese millón trescientos mil jóvenes que abandonaron la educación. También propongo una ley de evaluación educativa obligatoria para que la evaluación no quede a discreción del gobierno de turno. Evaluar no es buscar el error, evaluar es ver qué nos falta. Propongo una ley de emergencia educativa para que de aquí en adelante empecemos a resolver todos los problemas de infraestructura, equipamiento y conectividad de todas las escuelas de nuestro país, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Propongo crear centros educativos regionales orientados a la producción con salida laboral. La Argentina solo vamos a salir adelante con educación y trabajo de calidad. Florencio Randazos, un minuto y medio.